Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Con fundamento lo establecido en los artículos 59, 63 y 65 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Escapotzalco para el periodo 2021-2024, damos formal inicio a la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de los integrantes de esta comisión, el concejal secretario César Olivares Tlacomurco, y la concejal integrante Maribel Yasmín Zúñiga Hernández. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Darlet Serpa Serrano, directora ejecutiva de Derechos Humanos e Igualdad en la Alcaldía de Escapotzalco, así como al licenciado Mario Tri. Se da el uso de la palabra al secretario de la sesión, el concejal secretario César Alberto Olivares Tlacomurco, para que le pase de vista la asistencia de los integrantes de la comisión y declaración de acuerdo. Buenas tardes a todas y a todos. Con instrucciones de la presidenta iniciamos con la presencia de vista. Nuestra concejal presidenta Mariela Salazar Camacho. Presente. Desde la voz, secretario, el concejal César Alberto Olivares Tlacomurco. Presente. Nuestra integrante, la concejal Maribel Yasmín Zúñiga Hernández. Presente. Presidenta, le informo que existe el pódromo legal para sesiones. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda con la lectura del orden del día para someter la consideración de las y los integrantes del consejo. Presidenta, el orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia, en su caso, declaración de acuerdo legal. Dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Cuatro, informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos y Igualdad del mes de agosto, por parte de la licenciada de la ley, Cepa Sacrano, directora de dicha área. El cinco, asuntos generales. Y el seis, la aprobación. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que proceda con la votación correspondiente. Claro, los que estén por la aprobación del orden del día, sirvanse a manifestar a la toma de mano, por favor. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por una nitida. Muchas gracias, secretario. Continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Secretario, le pido, por favor, que se someta a votación o vía la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en cuenta que esta ya fue turnada a los integrantes de esta comisión para supervisar. Claro, sí, por instrucciones de la presidencia, sometemos a votación de esta comisión o vía la lectura del documento. Los que estén por a favor de la afirmativa, sirvanse a manifestar a la toma de mano. Presidenta, le informo que la lectura del acta de la sesión ha sido aprobada por una nitida. Gracias, secretario. Por favor, proceda con la votación del acta de la sesión anterior. A los que estén por la aprobación del acta de la sesión anterior, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el acta de la décimo novena sesión, décimo octava sesión de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, ha sido aprobada por una nitida. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos e Igualdad en un mes de agosto por parte de la licenciada Tabárez Cienpa Serrano, directora de ECHE. Buenas tardes, muchas gracias, consejales. Pues como cada mes estamos aquí haciendo este ejercicio de rendición de cuentas. Para nosotros este es un mes un poquito atípico, ya que al ser periodo ocasional, pues bueno, no tenemos la misma cantidad de actividades como comúnmente las solemos tener. Sin embargo, hemos mantenido las actividades del área. Entonces, como primer punto, quisiera comentarles que dentro del primer encuentro de familias con Skullik, tuvimos lo que fue un recital de piano por parte de la concertista Carla Valeria Leyva Peralta, que es una joven pianista de 16 años reconocida a nivel mundial, que obtuvo un premio a un World Grand Prize, el Virtuoso Competition, en el 2020, y que actualmente sigue participando en grandes conciertos de música. Este espacio, pues logró que reuniéramos el área de Derechos Humanos con el área de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, en el área de la Dirección de Cultura, logrando que esta comisión artista pudiera aquí asistir a Escapotzalco a brindarnos este espacio, el cual fue presidencial y virtual. En este lugar, tuvimos una sala llena, con más de 70 personas, que estuvieron observando este agradable concierto. La segunda parte de este primer encuentro de familias con Skullik, fue en los días 19 y 20, en el Parque Atesos Hamburg, dentro de la Olaria, donde tuvimos a bien hacer este encuentro que tuvo como objetivo visibilizar el estilo de vida que tienen las madres y padres de familia que crían a sus hijos desde casa, respetando sus ritmos de vida, técnicas de aprendizaje desde casa. Cabe destacar que tuvimos una jornada de tres, los chicos compartieron sus experiencias, la mayoría de ellos son menores de edad, y ya todos están, de menores de 16 años, y ya todos están cursando la mayoría una licenciatura con ingeniería, y todo esto a través de la educación en casa. Es un sistema educativo que no está tan explorado, y que pues bueno, es importante que en el marco del reinicio de los ciclos escolares, aunque ellos propiamente van estudiando a su ritmo, pues bueno, se hagan estos espacios para la educación. El encuentro tuvo ahí la participación, pues de varios, como les comentaba, de chicos, de padres, de familia, de expertos que han estado desarrollando estas técnicas, y pues su misión es visibilizar que el aprendizaje en casa pues también funciona para muchos niños, acercar a que la comunidad que tiene niños con altas capacidades, pues también se pueda acercar para que los podamos canalizar, y ellos puedan adquirir estas ventajas de técnicas de estudio desde sus casas. Asimismo, les había estado comentando que tenemos la atención psicológica, la cual desde su renovación de publicación ha tenido un gran éxito, y estamos ampliando los horarios, teníamos solamente atención los fines de semana, pero fue tanta la demanda de vecinos de aquí de la alcaldía que tenían temas de depresión, ansiedad, problemas de conducta pareja, que hemos tenido también abrir la agenda para dar consultas entre semana. Entonces, pues reiterarles que sigue habiendo este espacio, para que cuando sepa que algún vecino tiene alguna necesidad de este tipo, podamos ir atendiendo, y pues evitar que ellos vivan alguna clase de violencia, para que pues estén más sanos. Cabe destacar que este es el mes de la salud mental, por eso también hemos estado teniendo diversas activaciones, junto con el CECOM, en donde precisamente hemos destacado la participación de la asesoría médica y psicológica, para que los vecinos se acerquen. También algunos CDCs ya cuentan con este servicio, sin embargo sabemos que hay muchos que les cuesta trasladarse, algunos de estos espacios, hay partes en la alcaldía donde no tienen cerca un CDC, entonces estas asesorías psicológicas las damos en el Salón Cusco Agenciergo, que es un punto intermedio de esta alcaldía, para que todos tengan acceso. Y contamos ahí con el espacio donde puedan atender nuestras psicólogas. Asimismo, les comento que después de un acto de trabajo de revisión junto con COPLADE y Evalúa, se ha tenido que autorizar ya el taller para la preparación de alimentos nutritivos 2023. ¿Qué logramos en esta ocasión? Que se doblará el número de personas capacitadas con este taller. El año pasado se logró impactar a 200 personas y este año vamos a lograr impactar a 400. Aquí lo importante es, estamos ahorita en el proceso de publicación para poder hacer ya la invitación final a los vecinos, por lo cual ya tenemos abierto un pre-registro para que quienes quieran participar ya se puedan acercar a la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos y puedan ir ya pre-registrándose para ir informándoles a partir de cuándo van a iniciar las fechas. Asimismo, en el tema de las acciones sociales, queda pendiente que ambas secretarías, tanto organismos físico-palean y Evalúa nos utilicen el taller de cuidados paliáticos, que también va a ser en esta ocasión para 400 personas. Nos ha retrasado más bien todo el tiempo que Evalúa nos ha retrasado y eso nos ha hecho que este proyecto que ha sido de gran impacto desde el año pasado, pues se venga retrasado. Sin embargo, contamos ya con los profesionistas, con todos los materiales, para que al momento de iniciar, pues bueno, nuestros vecinos de la alcaldía puedan participar en el mismo, con reconocimiento, pues por parte de la alcaldía, y el de cuidados paliáticos va a tener un reconocimiento especial por parte de la roja mexicana. Entonces, quienes tomen estos talleres, tengan en cuenta que el contar con estas certificaciones, pues les va a servir a futuro, no solo para su salud, para cuidar a su familia, para cuidarse ellos, sino para que ellos, pues a través de los mismos, puedan precisamente tener estas herramientas para trabajar en cualquier otro espacio. Antes de pasar al siguiente punto, también comentarles, la Casa de Emergencias cuenta con un presupuesto, el cual hemos solicitado a la coplana que se pueda reasignar para impartir un taller de jardinería. Este taller también está en proceso de publicación, y cuyo objetivo va a ser que las mujeres se puedan autoemplear en el tema de jardinería y floristería. Y con ello, pues podamos ir dando cuenta de que ellas pueden realizar otras actividades que les permite estar cerca de sus familias, cerca de sus homicidios. Y, pues hay zonas aquí en la alcaldía que requieren mucha atención. Ellas pueden, pues, obtener un trabajo aprendiendo estos talleres y dándoles la atención socioemocional que requieren para que ellas se empoderen y no puedan solamente trabajar de esto, sino que esto les sirva como un trampolín para que ellas mejoren los espacios de violencia donde se encuentren. Entonces, este taller también, todavía no tenemos imagen del mismo, pero si hay alguna mujer, pues, interesada en tomarlo, pues se puede acercar junto con nosotros a la dirección ejecutiva y le iremos tomando los datos para informarle a partir de cuándo se dará este taller. Por último, hacerles una invitación, les he estado comentando que vamos a tener el Festival de las Juventudes, que tiene alguien recibir la inauguración del Parque Ciprés. En todas las colonias que están alrededor de este parque, la colonia del Gas, el Patrimonio Familiar, el NAN, Porvenir, San Francisco, Chocotitla, del Gas, Ampliación del Gas, el Gas en las Unidades Habitacionales, de aquel lado de la Alcaldía, no contamos con espacios deportivos. Este va a ser el primer espacio deportivo que vamos a tener de ese lado de la Alcaldía. Si ustedes suben también, es en la zona de... Este espacio recupero el espacio donde estaba el centro de transferencia de basura. Entonces, recuperamos el espacio público, cuenta con un skate park, con una zona para perros, con un gimnasio para adultos, para juegos infantiles, canchas de fútbol, voleibol, va a haber unos salones de gustos múltiples, los cuales ya más adelante, en el área de participación ciudadana y desarrollo social, nos estarán informando qué actividades se darán en este espacio. Pero a partir de la inauguración, que va a ser un festival para jóvenes, que es un festival musical y lúdico, ya podrán, después de ese día, los habitantes de estas colonias, ir a practicar deporte en este espacio, que nos ayude mucho a cuidarlo, porque bueno, es un gran esfuerzo, haber podido recuperar este espacio, ya que no se contaba. Es una zona en desarrollo, lo cual va a impactar mucho la zona, y es un proyecto que va a dejar un espacio muy social para toda la comunidad. Entonces, creemos que lo mejor es que sea un espacio donde la gente se pueda divertir, que haya seguridad, que tenga en pleno goce de sus derechos, como lo hemos hecho en los deportivos, y que haya más deporte para que nuestros jóvenes puedan salir de cualquier vicio. Y pues esas serían las actividades que hemos estado haciendo. Nos ha tenido mucho cuidado al escritorio, pero todo es para que en estos meses, que nos quedan en el último trimestre de año, pues podamos retomar ya lo que nos queda por cumplir en las metas y objetivos del año. Muchas gracias, licenciada, por toda esta información que nos está proporcionando, y pues esperemos que las personas que nos sigan en redes lo tomen en cuenta, que se inscriban en estos cursos, que son muy importantes y muy buenos. La verdad, sí vemos el impacto que tuvieron el año pasado, y sí, entre otras cosas que ahorita le vamos a preguntar, me gustaría también que dieran lo que incluyen estos cursos, porque ese de cuidados especiales, creo que no nada más está completo en el tema de la teoría, sino de lo que se le da a la gente, todo lo que el equipo que se le entrega a los que toman este curso. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Que se pase el micrófono a la licenciada. Bueno, primeramente felicitarles por el trabajo que están haciendo. La verdad es que, les soy honesto, desconocía el tema que es de la salud mental, que es muy bueno, la verdad es que también reconocer los temas. He notado que hay varios espacios desplaticiados en la alcaldía. Posiblemente no se pueda dar en todos los espacios que están desaprovechados este tema, pero sí podríamos buscar un presupuesto, que sea un buen presupuesto para este tipo de apoyos que se les puede dar a la sociedad, la verdad es que es muy bueno. El tema de la casa de emergencia, no sé si también subirlo de manera propuesta, buscar, en vez de que se desvíe el recurso o que se redireccione el recurso y haya un destinado, buscar de qué manera se les puede apoyar para que estos cursos sean impartidos. Y no nada más eso, también desde el gobierno de la Ciudad de México, acompañándonos con el tema de la seguridad y trabajo, creo que puede haber varias oportunidades para las mujeres que son atendidas ahí. En el tema de las juventudes, ¿qué actividades se van a realizar? No nada más en este mes, ¿qué actividades ustedes ya tienen a lo mejor caracterizadas, o a lo mejor ya en lista para esto? ¿Y qué tan de la mano se podría venir con el tema de la juventud? Lo hemos planteado en meses anteriores, y creo que se ha quedado en el títer, ver de qué manera nos vamos a comunicar con el Instituto de la Junta, porque créanme que hay infinidad de actividades, infinidad, infinidad, y ahorita, bueno, cuando yo salí del Instituto de la Junta, ahorita yo creo que ya tengo el doble de actividades de lo que ya necesito. Entonces, bajar esas actividades, haciendo algunas cosas que nos expresa desde esta comisión, desde nuestra alcaldesa, ver de qué manera podemos traer esto, o sea, sería fantástico. Tenemos, en el Instituto de la Junta se contaba con el tema de los murales, ¿no? Tenemos mucha radioactividad, inclusive se tenían actividades también, temas psicológicos. Y ahorita ya está lo del skate, está lo del M&M, o sea, hay mucho, ¿no? La actividad ya quiere que el Instituto de la Junta nos podría apoyar. Y si quisiera que se tomara en cuenta esa parte, pues, para complementar, porque el presupuesto siempre nos va a hacer falta, pero si buscamos una manera, los canales para poder complementar el trabajo que el Estado acá ya está realizando, pues, yo creo que va a ser más sobresaliente también el mismo, ¿no? Pues eso sería cuanto, Presidenta, y le agradezco. Gracias, Presidenta, y bienvenida a la licenciada. Preguntarle, hace tres meses usted nos dio la estadística de la incidencia de mujeres agredidas en la alcaldía. Me gustaría saber si tienen en este último trimestre cuál ha sido, si ha bajado, si ha subido, si lo hemos mantenido, y también preguntarle si nadie ha solicitado la ayuda de la Casa de Emergencia y si no tenemos ahorita ninguna persona para poder hacer esta visita con la Concejal Presidenta que ya estamos esperando y que usted nos indique cuándo se podría hacer. Es claro. Pues, bueno, les comento, del taller de alimentos nutritivos esta vez va a incluir lo que es un procesador de alimentos, nada más, obviamente al aumentar la meta es el mismo recurso del año pasado, tenemos que, pues, fijar un poquito más bajo el kit que se les entrega, pero pues es un procesador de alimentos que les va a servir para muchas cosas. En el caso del taller de alimentos, en cuidados palativos, es el kit igual del año pasado que traía termómetro, amanómetro, glucómetro, vascular digital, su bolsita y su manual. mantenemos el mismo kit del año pasado. Respecto de la redirección del presupuesto, pues es algo que nosotros no quisiéramos hacer, sin embargo, de no haber solicitado esta acción, se iba a quedar sin movimiento ese dinero, eran cerca de cuatrocientos mil pesos, ya que la incidencia delictiva ha disminuido. Si bien sí hay más casos de denuncia, no ha habido violencia feminicida extrema, ni violencia extrema, que requiere la atención de la casa de emergencia. Entonces, al no haber casos en esa realidad, que fueron para lo que estuvieran diseñadas, las reglas de operación, pues bueno, tenemos que adaptarnos nosotros precisamente a lo que está y no caer precisamente en el sub ejercicio. Entonces, el objetivo de haber hecho esta solicitud de cambio es no entrar en el sub ejercicio y mejor atender a mujeres que tengan otros problemas o estén viviendo otro tipo de violencias, que no sea violencia feminicida o violencia extrema y que ellas puedan generar este empoderamiento. Entonces, esa fue la razón por la cual se decidió que se diera este taller para que ellas puedan empoderarse. Al ser un programa social de la casa de emergencia, este sí va a traer aparejado el apoyo económico. Eso es importante, o sea, y sí le comento, eso es importante para que la ciudadanía lo conozca. Que sepan que sepan la ciudadanía que si ustedes, como dependencia, como área, lo que sea, tienen destinado cierto presupuesto de gasto y que si llega a tal fecha y no lo ejercen, quedamos en un tema de ejercicio y bueno, eso luego se toma para, se afecta para los años siguientes. ¿No? Porque, entonces, ya no nos reasigna el mismo tema porque si no te gastas de 10 pesos el año pasado o me pides mil, pues no es con ruedas. Entonces, sí es importante que se plate no tanto para nosotros, pero también para la ciudadanía que les expliquemos porque no son temas que ellos manejen día a día. Entonces, sí saber, yo tengo destinado tanto presupuesto pero si no me lo gasto para tal fecha pues me afecta para el año siguiente. Entonces, sí, un poco explicarlo. Y dejarle muy, 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 ser muy insisivo en ese tema. Creo que sí nos vamos a ayudar con el tema del trabajo. Hace unos meses por ahí hubo un programa de autoempleo, un programa donde estaban por ciertos meses un apoyo económico. Entonces, ver de qué manera podemos ingresar a muchos vecinos o vecinas y de ahí de parte. Entonces, hay varias cosas que se pueden trabajar con. Disculpe por interrumpirla. No, 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 al contrario, pues precisamente en este ejercicio de esto se trata de que los ciudadanos vean que efectivamente estamos preocupados por el presupuesto que se le pasa en la dirección y que se están realizando actividades en pro de ellos. Y, además, por ser un área transversal en la dirección ejecutiva de derechos humanos, pues tenemos esa probabilidad de poder entrar en todas las áreas y, sobre todo, atender temas que las otras áreas no puedan estar atendiendo. Es por eso que hemos buscado también que los temas que estamos impartiendo no sean los mismos que ya en otras áreas para que no se doblete el trabajo y esto no genere un impacto negativo y que no tampoco nos estemos atropellando. Sí hemos estado trabajando con la Secretaría de las Mujeres, principalmente que ahorita traen un programa de emprendimiento donde capacitan a las mujeres. Entonces, ellas yo creo que van a estar colaborando con nosotros en este replanteamiento de la Casa de Emergencia y, en efecto, la Casa de Emergencia durante los meses de julio y agosto no ha recibido ninguna mujer, por lo cual pues es importante que si no hemos tenido víctimas que requieran del servicio pues sí hagamos una distribución eficiente del gasto para no caer en el uso de ejercicio. Y sí, yo creo que pasando el día 9 ya nos podemos reunir para que puedan asistir a la Casa de Emergencia aprovechando que ahorita esperemos que no haya una mujer que se encuentre en riesgo y que esto la tenga que llevar hasta nuestra casa. Sin embargo, pues sí les sirve a las mujeres que tenemos la atención jurídica y psicológica dentro de nuestras instalaciones donde pues pueden ser atendidas por cualquier otro tipo de violencia para evitar que lleguen a esto. Y precisamente el estar constantemente dando esta atención jurídica y psicológica no solo por parte de nosotros por parte de la dirección jurídico por parte del Consejo Ciudadano por parte de las compañeras de derechos humanos todo ha estado fomentando a que bueno, sí se ha incrementado la cultura de la denuncia a que las mujeres sigan sus procesos judiciales incluso les comentaba yo de la importancia de que los hombres se acerquen también hemos estado recibiendo caballeros entonces es importante que toda la ciudadanía sepa en lugar de que se convierta en violencia vicaria que es utilizar a los hijos o a los familiares como moneda de cambio en una situación jurídica pues mejor desde antes desde que ellos ya tengan problemas pues tener la atención jurídica psicológica y atenderlos de esa manera y para el evento de juventudes ¿qué actividades vamos a tener dentro del evento? pues vamos a tener música vamos a tener skateboarding box vamos a tener exhibiciones de fastball también vamos a tener una zona de talleres donde podrán intervenir algunas coronitas cráneos también vamos a tener invitados de algunas instituciones para que brinden asesoría política psicológica en materia de derechos para la comunidad y pues en sí para que la gente conozca este espacio las actividades que posteriormente se van a estar realizando en este espacio ya no competirán a la dirección ejecutiva de derechos humanos competirán en la dirección de desarrollo social y ellos son los que van a recibir la asignación de este espacio no sé exactamente cómo va a quedar documentalmente esta parte pero ellos son los que están en este espacio y pues bueno ya nosotros al ser un área transversal pues ya estaremos llevando ahí algunas actividades en el movimiento de los ciudadanos que se acerquen al espacio también vamos a tener dentro de este mismo festival una área de consulta donde les vamos a preguntar a los ciudadanos cuáles son las actividades que más les interesaría tener porque a veces también nosotros podemos hacer algunas propuestas pero no es exactamente lo que los ciudadanos necesitan entonces siempre debemos de ajustarnos a lo que los ciudadanos necesitan y estar ahí para ellos pues muchas gracias gracias licenciada y secretario continuamos con el orden del día por favor el siguiente punto del día serían asuntos generales ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en asuntos generales? yo sí licenciada todos los jueves está la mesa de la paz yo sé que usted forma parte de esta mesa en la cual interfieren diferentes niveles de seguridad de seguridad ciudadana la guardia nacional entre otros grupos ¿qué es lo que está pasando o ellos están haciendo sobre el tema de la violencia que está sufriendo hasta Potsal? hay grupos ya identificados digo yo sé que esto nosotros no interfiere en la alcaldía ya tienen que interferir en estos temas seguridad ciudadana la guardia nacional ¿qué están haciendo? el fin de semana hubo un montón de muertos yo le puedo decir al menos tres colonias que hubo balaceras ¿qué están haciendo? ¿qué les dicen ellos sobre las cifras? porque ustedes se arruinen pero ¿qué están resolviendo estos entes de gobierno? pues desde que la alcaldesa recibe la información de algún punto que se encuentra en una situación de violencia o que tiene alguna situación conflictiva de alcohol dentro de droga se sube precisamente a este espacio donde se va haciendo el análisis de manera conjunta ¿cuáles son las acciones que vamos a intervenir desde los diferentes puntos de gobierno? la de fiscalía la parte de investigación policial de investigación la parte de jurídico la parte de gobierno ya se hace un análisis y se hace el avance de la atención de estas zonas incluso ustedes el fin de semana pudieron percatarse que se recibían llamadas de emergencia sobre el punto de venta de alcohol y al momento se acudió a los mismos entonces se continúa con el programa de operativos para llegar a estas zonas obviamente solamente podemos intervenir en las facultades que nos fueron conferidas por la ley la parte que ya le toca a fiscalía pues bueno nosotros se lo hacemos a su conocimiento y ya ellos son los que se encargan precisamente de hacer esta intervención por parte de fiscalía policial de investigación se han estado dando informes sobre algunos hechos delictivos que incluso se han llevado a cabo en otros municipios o alcaldías y que ha servido la alcaldía como el punto para detenerlos entonces tal vez a lo mejor no se vea un avance si este fin de semana sabemos que fue un poco rojo pero lo que estamos tratando ahorita yo creo que este próxima semana que estemos en esta mesa de la paz pues ya se podrán abordar los diferentes puntos nosotros lo que hacemos es que si desde antes los vecinos tienen conocimiento pues es importante que se acerquen a nosotros a las autoridades para que nosotros podamos ir guiándonos hacia donde es la instancia correcta de atención ya que no podemos atender todos y cada uno de los temas que nos solicitan entonces de eso es lo que vamos abordando cada jueves y de ahí ya se toma la necesidad de la atención de cada uno de estas necesidades mira el presidente si me lo permite el fin de semana si estuvo publicado en toda la alcaldía pero también me percate que hubo operativos principalmente con gachillerías y en la noche por parte de la dirección de gobierno lo que si podríamos hacer y podríamos dejar firmado en minuta claramente repito es hacer la propuesta de hacer una administración de trabajo ya con con otras comisiones que podría ser la comisión de gobierno la comisión de seguridad la comisión de asuntos jurídicos y por supuesto la la comisión de derechos humanos la que preside para ya dejar un antecedente por escrito y hacer nosotros como comisión la solicitud expresa a nuestra presidenta a nuestra alcaldesa para que se trabaje y bueno desde ese punto de vista ya nosotros usar o ver qué acciones están haciendo y qué otras no se están haciendo porque efectivamente no es que dejamos un nudo de seguridad no que pues que se blinde la alcaldía pero es efectivamente deligen un agam o deligen el amigo de Hidalgo o deligen el alvaro Obregón o deligen el doctor de Alpa o de Cuántla que cometimos muchos propósitos muy grandes y tú llegas a esconderse y no es de no es govedad se han dado intenciones de líderes considerados como pues el gordo de la delincuencia en quien escapuzado no pues sean chintolores sino simplemente vienen y se escogen aquí entonces si nosotros hacemos un planteamiento de comisiones unidas yo creo que podemos sacar bien en este tema y más hoy también no tengo un espacio muy complicado ¿no? que yo creo que sí tenemos que ponerle atención entonces yo le invitaría a que se haga la minuta y derivado de esta sesión se haga la solicitud de expresar para realizar una sesión extraordinaria de comisiones unidas sino que esta comisión la comisión de fútbol la comisión de seguridad y la comisión de gobierno ¿no? yo lo pongo en la mesa si ustedes se toman bien esta propuesta pues hayan así me parece bien secretario si tomarla en cuenta porque si hemos visto yo también vi los operativos este llegan y quitan estos puestos y sí creo que sí se está haciendo por parte de aquí se está haciendo nada más quería saber pues esos que están haciendo porque nosotros tenemos una limitante ¿no? o sea las alcaldías o sea somos tenemos limitante para hacer algunas cosas entonces los otros en que nos están apoyando y si no pues hubo paz también y si tienen que vueltarnos a ver no podemos dejar que siga creciendo esto en otros estos grupos pero pues hay que hacerlo vamos a tomar en cuenta hacer esta comisión para poder platicar más a fondo del tema secretario ¿podemos continuar? Presidente me informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión gracias gracias secretario habiendo agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 14 horas con 2 minutos del día 4 de septiembre del 2023 será por concluida la vejésima sesión ordinaria de la comisión de igualdad y derechos humanos gracias a todos por su presencia y y y y